Es un honor, Señor, estar contigo. Jesucristo, mi mejor amigo. Es un honor, Señor, estar contigo. Jesucristo, mi mejor amigo. Quizás vendrán aquí momentos tristes. Mi confianza es que estás conmigo para poder vencer. Necesito tu presencia, necesito tu poder, Señor. Necesito tu amor para poder vencer. Necesito tu presencia, necesito tu poder, Señor. Necesito tu amor. Si, Señor, necesito tu presencia cada día más. Dios, permíteme alabarte con todo mi corazón. Segura estoy, Señor, porque sé que tú me amas. Me irá. Me irá. En mi caminar. Me irá. Quizás vendrán aquí momentos tristes. Mi confianza Es que estás conmigo Para poder vencer Necesito tu presencia Necesito tu poder Señor Necesito tu amor Para poder vencer Necesito tu presencia Necesito tu poder Señor Necesito tu amor Necesito tu poder mi Dios Necesito tu amor Para poder vencer Necesito tu presencia Necesito tu presencia Necesito tu poder Necesito tu presencia 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 Necesito tu presencia